En una conversación que tuve con un amigo Solo yo fui su testigo de una triste confesión Y a medida que me hablaba de dolor se estremecía Y llorando me decía lo que a su alma le destrozaba Tenga presente que mi hijo estaba muy orgulloso Porque en su examen salió eximido y sobresaliente Y cariñoso entre mis brazos dijo a mi oído Ahora mi padre dame el regalo, lo prometido Al separarse quedó esperando con alegría Aquel anillo lindo y grabado que merecía Avergonzado ante mi hijo quedé llorando Porque el anillo aún estaba en la joyería Con sentimiento lleno de rabia y tristeza Yo maldije la pobreza que vivía en el momento Pero mi hijo, viendo aquella situación Alivió mi confusión y escuché lo que me dijo No sientas pena padre querido porque el anillo Te prometiste darle a tu hijo, tú no lo tengas Sé que eres pobre pero muy noble y estoy seguro Que si tuvieras tú me lo dieras de oro puro No te preocupes yo me conformo con este abrazo Que en tu regazo me desaliento para que triunfe No quiero anillo, no quiero premio, que eso no vale Lo que el cariño que tú me has dado junto a mi madre No quiero anillo, no quiero premio, que eso no vale Lo que el cariño que tú me has dado junto a mi madre No quiero anillo, no quiero anillo, que eso no lo que el cariño que tú me has dado junto a mi madre